¿Qué maldito murciélago? Lo tengo que capturar y me da cosa verlo. Me pongo tenso. Ah, ¿quieres pelear? Ok. Yo pensaba que Batman era una fuerza de la naturaleza. Esto de Díaz me lo arruina un poco. No sé cómo duelen las cosas. Literalmente es un murciélago. Gigante. Capturé al Dr. Lindstrom y le he dado la cura. Prepara una celda de aislamiento. Vamos en camino. ¡Claro! ¡Me encargo! ¡Qué es Batman! Debe estar preocupado. Todo el que conoce a Bruno Díaz se convierte en un objetivo. ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡im� spider! ¡Gracias! ¡ residual! ¡Vija! 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 Y yo que pensaba haberlo visto todo. ¿Se recuperará? Físicamente, sí. ¿Dónde está Francine? ¿Dónde está? Está muerta, Kirk. No. No puede estar. Yo no. ¿Qué he hecho? El suero te ha cambiado. Has perdido el control. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mi pobre Francine. Mi pobre Francine. Alfred, la ciudad está a salvo. Gran trabajo, señor. Una vez más, acabo con el contingente de villanos de Ciudad Gótica. Puede enorgullecerse de sus logros. La ciudad siempre estará en deuda con usted. Ola de la caída del murciélago. Todo está en orden, señor. La batiala se dirige al punto de encuentro en la comisaría. No deberías haberte quitado la máscara. No deberías haberte quitado la máscara. ¡Muy bien! ¡Vamos por nosotros! ¡No voy a dos por esa bestia! ¡Vamos, piérdelo! Se acabó. Gótica está a salvo. Gracias, Bruno. Por todo. Adiós, Jim. A todas las unidades. La mayor amenaza fue eliminada. Es hora de ponernos en marcha y recuperar la ciudad. Vicky Bale de la GCN informando desde la mansión Díaz sobre la verdadera identidad del millonario Playboy Bruno Díaz. ¡Es él! ¿Seguimos en directo? ¿Estás seguro de querer hacer esto, Amu? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. Muy bien. Hemos visto a Bruno Díaz, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión sin querer. ¡No! 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 Así fue como sucedió. Así fue como murió Batman. Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos. que para derrotarlos, necesitas algo que los aterrorice. Ahora entiendo. Nuestro mundo se oscureció con el suyo. Cuando su guerra acabó, pudimos respirar tranquilos. Nos liberó. Para vivir. Para amar. Hubo una investigación, claro. Cientos de sospechosos. ¿Quién mató a Bruno Díaz? Quizá nunca lo logremos saber. ¿Y ahora qué? Los criminales son cobardes y supersticiosos. ¿Qué pasa cuando no tienen nada que temer? ¿Quién protegerá Ciudad Gótica? Ahora que Batman ha muerto. Oye, espera, espera. ¡Socorro! No vendrá nadie, señora. Toma su billetera. ¡Fenómeno! Creo que no te enteraste. Batman ha muerto. Con ese aspecto ya no nos asustas. ¡Qué diablos! ¡Fenómeno! Manico mío, qué soledad